India, tigre blanco mató a un joven en el zoológico de Nueva Day. Trabajadores del recinto aseguran que el muchacho entró a la jaula, pero testigos sostienen que éste se cayó. Un tigre blanco mató a un joven que cayó dentro del recinto del animal en el zoológico de Nueva Day. En la India informaron una fuente oficial y testigos presenciales. Las circunstancias del suceso no están claras. Mientras los trabajadores del zoológico afirman que el joven entró en el recinto del animal, pero los visitantes mantienen que se cayó dentro. El joven entró en la jaula del tigre, estamos tratando de identificarlo, anunció R.A.K.A.N., funcionario del zoológico, a la agencia local. Y la televisión local NDTV mostró imágenes del animal moviendo de un lado a otro el cadáver. Según testigos presenciales, la víctima no pasaba de los 20 años y tendría un uniforme escolar. Tan pronto como el joven cayó en el recinto, el tigre se aproximó a él y lo observó en silencio durante 15 minutos, indicó a Jans, un testigo que grabó la espiruznante escena con su teléfono. Este testigo afirmó que los espectadores comenzaron a lanzar piedras y hacer ruidos para desviar la atención del animal. Entonces el tigre se lanzó sobre el joven y le mordió en el cuello. Añadió la víctima tardó unos 10 minutos en morir. Informando para el planeta Tierra a Dionysus Fortefort Noticias.